Hoy es miércoles 22 de noviembre del año del Señor 2023. La Iglesia acelera la memoria hoy de Santa Cecilia, Virgen y Mártir. Ella quizás desde el siglo III. Es conocida por su legendaria Pasio, un poema que exalta la virginidad cristiana. Se le venera en Roma desde el siglo V. Se menciona en el canon romano, la primera eucarística número 1. Es la patrona de la música sacra por el canto de Dios en su corazón. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 19, versículo del 11 al 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan ese dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Le contestó, muy bien, eres un buen empleado, pues lo que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el señor respondió, tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El señor le contestó, eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y dénsela a la que tiene 10. Le respondieron, Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo, les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia. Y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Primera cosa es, el Evangelio de Dios empieza con que Jesús se acercaba a Jerusalén y Jesús continúa en su camino a Jerusalén. En el Evangelio de San Lucas es un tema muy interesante, como Jesús, en el capítulo 9, versículo 51, tomó la firme decisión de caminar hacia Jerusalén, es decir, hacia su pasión, muerte y resurrección. Y en eso encuentra esta parábola, que si se pusieron atención, es muy parecida a la parábola que leímos el domingo pasado del Evangelio de Mateo, capítulo 25. Muy parecida, ciertamente hay sus diferencias. Ahora, dicen algunos que detrás de esta parábola hay un hecho real, que pasó con el rey Herodes el Grande, que fue a Roma a ser ungido rey, y cuando regresó mató a la gente que no lo querían como rey, porque Herodes el Grande no era diorí, no era judío puro. Ahora, todo va alrededor de los dones que hemos recibido, todo al final de cuentas, todo lo que tenemos es don y gracia del Señor. Y al final tenemos que responder por lo que Dios nos ha dado. De hecho, la palabra responsabilidad tiene de responder, dar cuentas. Tenemos que rendirle cuentas al Señor. Ahora, el Señor no le quita a este que gana 10 monedas más o 5 monedas más, no les quita, sino se las da al final de cuentas. Todo lo que Dios nos da y nosotros lo invertimos es para nuestro propio provecho. Y eso vale mucho en la relación con nuestra fe cristiana. Entre más inviertes, entre más conoces las gracias de Escrituras, entre más rezas, entre más te involucras con el Señor, mucho más fruto vas a tener, mucho más te va a gustar. Por ejemplo, si vas a misa no solamente el domingo, sino entre semana, comulgas, te vas entrenando y te vas acercando más y más al Señor. Por ejemplo, ¿qué te impide ir a misa todos los días? ¿Qué te impide? Pon al Señor al centro de tu vida y vas a ver cómo todo empieza a ponerse en orden. Mañana jueves es día de Transgiving. Nosotros tenemos tres misas. Mañana jueves a las 5.30 de la mañana tenemos la misa y después preparamos los desayunos para los pueblos de la ciudad a las 8 de la mañana en inglés y a las 11 de la mañana en español. El jueves no tenemos misa a las 7 porque la gente va a estar en sus casas comiendo el turqui, el pavo, el guajolote. Comparte este video con tus contactos. Dios te bendiga, te muestre su rostro y de su paz. Oye siempre. Amén.